familia seguimos recorriendo el sitio de nuestra geografía con intención de mostraros senderos de estos que tenemos en nuestros espacios y nuestros parques naturales hoy nos quedamos en canillas del aceituno en un sendero como siempre espectacular que es el mirador del saltillo pues bien para realizar este sendero lineal del saltillo podremos dejar el vehículo aparcado en el mismo pueblo el punto final y de regreso de esta ruta será en el mirador de los pozuelos el nivel de dificultad es moderado y prácticamente toda la ruta está asegurado en sus pasos más delicados por cadenas que nos ayudarán tanto en las subidas como en la bajada la longitud es de 11 kilómetros donde encontraremos pasarela y puente y la duración cuatro horas y media y amigos apuntar en vuestra agenda de lugares que ver este rincón de nuestra geografía y 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